Muy buenas tardes queridos amigos, bueno ya estamos casi finalizando esta semana un poco distinta, bastante complicada, una semana diferente, de verdad que estamos en una época donde tenemos que bajar los ánimos señores, tenemos que tener tranquilidad, tenemos que tener una paciencia, sobre todo en esta situación que tenemos de este rebrote de la nueva variante Omicron, donde muchas personas consideran que de pronto otros son culpables porque se están contagiando. Y realmente no tienen absolutamente nada a la razón, lo que yo les recomiendo es como siempre, si usted estuvo con alguien positivo, simplemente usted escucha o siente algo en su cuerpo distinto, vayas a hacer un text, porque tiene que tener en cuenta que el valor de la vida que están las personas a su alrededor es lo más importante. Y bueno justamente por eso, nuevos casos de COVID-19 en Florida se disparan a más de 20 mil, también los expertos del CD se han recomendado que usen la máscara correcta, una máscara 95 o una máscara donde no sobrepase la respiración, precisamente para evitar la propagación de estos contagios. En los nuevos casos de COVID-19 en Florida se dispararon a más de 20 mil, la mayor cifra diaria en el estado desde el 1 de septiembre del año 2021. Según cifras reportadas hoy miércoles por los CDC, los 20 mil 194 casos nuevos llevaron el total en Florida a más de 3 millones 799 mil desde el inicio de la pandemia el año pasado. Florida reportó menos de 2 mil casos diarios durante la mayor parte del mes de noviembre e incluso hasta el 12 de diciembre. Desde entonces pues las cifras han ido en aumento a niveles no vistos desde el repunte de la pandemia en el verano pasado. Los expertos dicen que el aumento es resultado de la rápida propagación de la variante Omicron y que aunque el número de pruebas también ha aumentado de manera significativa antes de la fiesta de fin de año debemos mantener la guardia. La cifra de muertes también asociadas con el COVID en Florida ascendió a 62 mil 264 hasta el martes y usualmente toma días o incluso semanas para reportar las muertes asociadas al coronavirus. Los centros de pruebas van a estar cerrados el 25 y el 24 y el domingo van a estar abiertos hasta solamente las 3 de la tarde. Se les recomienda a las personas tratar de hacer un appointment o una cita para evitar esas largas filas de muchas horas en el tema de los centros de prueba y de testeo y también inclusive los centros de vacunación. En cuanto al tratamiento monoclonal, el estado de la Florida ha dicho que están esperando para fin de año nuevos tratamientos disponibles ya que las personas que están dando positivas están acabando prácticamente lo que tenían esperado. No estaban esperando este brote ni este rebrote de tantos casos positivos. Anteriormente la persona que daba positivo y tuviese personas alrededor en su casa, por ejemplo, aunque estuviesen negativas las personas, esas personas podían colocarse también en el tratamiento monoclonal y ahora mismo no pueden estar dando prioridad a las personas que están positivas. Les recomiendo también entrar en el sitio web, tiene que abrir una cuenta, entre en el Departamento de Salud de la Florida, usted abre una cuenta, usted coloca toda su información y le van diciendo si tienen appointment disponible. Casi que los appointment disponibles están muy temprano en la mañana o los que quedan durante la mañana están en el City Park de Broward y también aquí en el Tropical Park que está en la 40 calle del Southwest. Todo eso y toda esa información tienen que seguirla en las redes sociales y también compartirla con muchísimas personas que puedan beneficiarse de esta información. Les deseo a todos una excelente y sana noche y mañana será nuestro último encuentro de esta semana porque el 24 de diciembre, aunque sea diferente, hay que celebrar Navidad. Gracias y recuerde que juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.